Siempre es un riesgo que se realicen tiraderos de frutas o legumbres a orillas de carretera, tal como se ha venido dando en las últimas semanas en los valles agrícolas del centro de la entidad, donde productores de hortalizas han tirado toneladas de tomate y berenjena como consecuencia del bajo precio que se registra en el mercado de Estados Unidos. Januario de los Ríos, director del Comité Estatal de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, dijo que la descomposición de las hortalizas tiradas a cielo abierto puede generar insectos dañinos o en su caso servir de hospederos para plagas que afecten a cultivos ya establecidos. Sí, yo creo que en cualquier lugar donde haya un desperdicio, donde haya un desecho, está presente el riesgo de que pueda llegar una plaga o generar después una enfermedad. Esa es una convención, yo creo que hay que organizarlos, yo creo que hay que capacitarlos y hacerles ver que siempre habrá un riesgo en cualquier desecho que se tire. En el caso de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, el presidente Sergio Esquer señaló que deberán buscarse algunos mecanismos para que el productor pueda donar toda esta legumbre que se está cortando y tirando, ya que ni el mercado nacional está dando un precio que permita costear los fletes de transporte a los centros de consumo. Imágenes y edición de Lorenzo Bastidas, reporta en las noticias Víctor Rochín. ¡Gracias!